... No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Cuidado, no, 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 no. bueno entonces también bueno cuate entonces ahorita lo único que te queda es portarte bien con tu mamá cuidarla tienes que ver por ella por la nena más pequeña porque tu papá ves que ya no está entonces ya no hay quien vea tu mamá y tienes que portarte bien con ella como como su hijo que sos se le case y se obediente a lo que ella te diga para que esté bien y no sufra también vamos rumbo a jabalí cuidado sonia no te quedes ahí sonia si no te vas para abajo mejor no lo que pasa es que le di mi lugar a la doña natalia porque es que ya está bien debil ya venía la funeraria y el carro la funeraria ya se fue y entonces en moto yo siento que le va a costar mucho irse por eso fue aquí y la voy a traer y le dije que que viniera con nosotros la tuti de la que se desmayó ya no ya no ya no volvió lo que pasa es que ya no lloró tanto no sacó el sentimiento que ya tiene entonces ella como que guardó mucho sentimiento y entonces se desmayó y ahorita ya no vuelve no se desahogó y a veces es bueno de que lloren para que se desahogó muchas personas querían a tu papá verdad muchas personas querían a tu papá verdad muchas personas querían a tu papá veníamos a dejar con la leche con el papá cuando nos engañaban se salía el latillo aquí veníamos a dejar la leche hasta aquí salía el río y aquí como ya es sudita ya no sube ajá y el señor que ya estaba venía abrazado la otra vez tuvimos problemas el señor que me lo conocí a él porque a mi papá ya no podía ir o yo soy ahorita que lo decía mi papá estuvo también sí pues tranquilo rey de cilabra lo que pasa es que hay muchas piedras si ese camino es bien vos un cuate y el otro hijo de tu papá no vino a no porque aparte de la señora que fue a traer tiene otro hijo ajá ella es de aquí el jabalí la señora si es de jabalí pero ella es hija de otra mamá si si ah ok agarrate jacobu no te quedas tirado jejeje ok entonces nos vamos a retirar y gracias a ustedes también por acompañarnos ya te preocupes también le voy a agradecer a las personas ahí que están viendo los videos entonces yo sé que me van a echar la mano para poder pagar esto porque todavía se deben entonces también le voy a agradecer a Romario también por jurarme de trabajo si no hubiera sido él no hubiera dado trabajo entonces no sé cómo hubiera sido el entierro de él entonces ustedes saben que es una caja pues no vale barato vale la casa así es 4 así es 4 el apoyo ok entonces nos vamos a retirar y y y y